People at Ecuador son muy extraños. Compran solamente con la identificación, sin pagar nada. Y encima les dan regalos. Adelantamos los precios de Viernes Negro, exclusivo a crédito. Además, te regalamos hasta $200 en efectivo y 10% adicional de descuento si eres nuestro cliente. ¡No te lo pierdas! Los que sabemos de Viernes Negro, compramos en Artefacta. Facilita tu vida.